Con más dulzura ¡Cañita, cargona! Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Hizo un sonidito amigo de ilusión Hizo un sonidito nido de ilusión Como está de triste la vegetación Solo por la broma no se asoma el sol Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos ¡Suscríbete! Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Hizo un sonidito nido de ilusión Hizo un sonidito nido de ilusión Como está de triste la vegetación Como está de triste la vegetación Solo por la broma no se asoma el sol Así está mi corazón Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!